Si me, si me dan a mi hogar, si me dan a mi hogar Rigo la mi hogar, pa' que te lo muestro de mi hogar Rigo me canjoar, se apagüe en el mundo Ya harina, hay agua, pa' la andro Indusia, la fantasía se apuntó La fantasía se apuntó, se apuntó Si me, si me dan a mi hogar, si me dan a mi hogar La fantasía se apuntó, si me dan a mi hogar La verdad, hay una hogar, si me dan a mi hogar Rigo me canjoar, se apuntó Rigo me canjoar, se apuntó Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!